Lo secreto y el suspenso son dos cosas que a la mayoría de las personas nos llaman la atención, debido a los múltiples resultados que podemos obtener de eso, sorpresas, sustos, emoción, etc. Y todos estos sentimientos la mayoría de las veces los encontramos en las películas, y Coraline es un buen ejemplo. Hoy te presentamos algunas curiosidades de Coraline y la Puerta Secreta. Empecemos. Coraline y la Puerta Secreta es una película de fantasía y horror para niños, creada en stop motion en el año 2009 por Henry Selick y basada en la novela escrita por Neil Gaiman en el 2002. Antes de que se lanzara oficialmente la novela, Gaiman le mandó una copia al director Henry, y solamente una semana después el director ya estaba pensando en la producción de esta película. La producción de esta película inició en el año 2005 y fue estrenada hasta el 2009. Este fue un proceso bastante largo, ya que solo la preproducción tomó dos años y el rodaje año y medio. Para que te des una idea de lo difícil que fue, tan solo para grabar esta escena de los ratones que bailan, al estudio le tomó más de dos meses en filmarla. La letra de la canción que el otro padre le canta a Coraline cuando entra a su estudio es literalmente una advertencia de lo que le espera a Coraline. Es tan linda como ojos de botón, a los ojos de alguien más que haya visto a Coraline. En un inicio se pensó en hacer una versión en live action de esta película, y Dakota Fanning iba a interpretar a Coraline. Pero al poco tiempo, la producción decidió que sería mejor hacerla en stop motion. Se le preguntó a Dakota si aún estaba interesada en el proyecto, pero dándole ahora su voz a Coraline. Ella accedió encantada, ya que le fascinó cómo se veía a su personaje. Coraline tenía un total de 207,336 expresiones faciales, mientras que su madre solo tenía 17,633. Y sí, todas estas expresiones se deben hacer para una producción en stop motion. La yema del huevo que la otra madre pone en un plato se transforma en la imagen de Jack Skeletor, el protagonista del extraño mundo de Jack. Muchos padres tuvieron que salir del cine con sus hijos porque lloraban aterrados por la película. Incluso tenían pesadillas debido a las extrañas escenas de la misma. Los billetes con los que se paga la mudanza llevan un dibujo de la cara del director Henry Selig. El proceso de rodaje en 3D se realiza con una sola cámara que fotografía dos veces el mismo fotograma, una vez para el ojo derecho y otra para el izquierdo. Para crear el increíble follaje y las flores del jardín de la otra madre, se utilizó materiales cotidianos, como pelotas de ping-pong y alambre. En un principio se tenía planeado que Dawn French le prestara su voz a April y Jennifer Saunders a Miriam. Incluso hicieron a los personajes similares a ellas, pero luego de que grabaran sus diálogos, al director no le convencía cómo se escuchaban, así que al final les pidió que doblaran al personaje de la otra. El resultado le gustó tanto al director que al final así fue como se quedó. Tomando en cuenta que cada elemento debe hacerse a mano, era necesario toda una semana para realizar 74 segundos de película. Fabricar un muñeco para el filme requirió el trabajo de unas 10 personas durante 3 o 4 meses. Wyby Lovat y su abuela son los únicos personajes que no pertenecen a la obra de Neil Gaiman y que decidió incluir Henry Selick para que Coraline pudiera compartir los sentimientos de todo lo que piensa. En el idioma original, los niños se refieren a la otra madre como Belda. Esta es una palabra que significa mujer fea, maliciosa, vieja y bruja. En un inicio se pensó que la película iba a ser para niños mayores de 12 años, pero después se decidió que sería apta para todo público. Y vaya que cometieron un error, ya que una gran cantidad de niños salió llorando de las salas de cine y otros más creyeron que necesitaban botones en los ojos para ver la realidad. Muchos consideran a Coraline una obra de arte, de hecho estuvo a punto de ganar el Oscar en el 2009, pero al final fue Up quien se lo terminó llevando. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Este ha sido el top de esta semana, espero que te haya gustado. Si fue así por favor no olvides compartirlo y darle a like. Suscríbete para más videos como este cada semana y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!